Esto que les voy a contar es una anécdota que me acaba de llegar, algo bastante extraño y que por cierto todo ha terminado de una manera que nadie se esperaría. Así que mientras escuchen esta anécdota, vayan sabiendo que entre más pasa el tiempo, más extraño se va poniendo todo. Verán, esta anécdota me la manda una madre de familia llamada Mercedes. Mercedes me comenta que ella actualmente es mamá de un niño llamado René. René tiene 4 años de edad, ella me dice que él es algo inquieto pero hasta eso que nunca había notado alguna actitud rara en él. Más allá de que a veces hace alguna travesura, corre en lugares donde no tiene que correr, en fin, todo normal con eso. El caso es que Mercedes me comenta que ella vive con su pareja, el cual es el padre de René. Pero el problema es que él sale mucho de viaje por su trabajo, por lo que hay semanas que él no está en casa y demás. Y justo por eso, los días que sí está en casa, Mercedes me comenta que él quiere pasar mucho tiempo con René. Quiere consentirlo lo más que pueda, incluso nunca lo regaña, ya que parece ser no quiere llevar el papel del papá regañón o malhumorado. Ya que dice que si de por sí no ve casi a su hijo, ahora que cuando lo vea lo comience a regañar y demás, pues es algo que no le gustaría. Justo tomando esto en cuenta, me comenta Mercedes que desde hace algunos meses René y su papá vieron las películas de Sonic. Y a ambos les gustó mucho, obvio, más a René. Tanto así que él se empezó a obsesionar mucho con ese personaje, me refiero a Sonic, y todo lo que lo rodea. Y Mercedes me aclara que hasta ese punto era una obsesión normal y sana. Típica de cuando a algún niño le gusta mucho una caricatura o un superhéroe o un personaje en general que quiere estar viendo siempre contenido de él. Pues justamente así le pasó a René, que comenzó a querer estar viendo contenido de Sonic. Y veía muchos videos de él en YouTube. Ahora bien, de un tiempo para acá, me comenta Mercedes que René le empezó a decir que su Sonic favorito era un tal Shin Sonic. Y que quería disfrazarse de ese personaje en Halloween. Mercedes me comenta que ella al principio ni caso le hizo. Simplemente le decía que sí, pero ni sabía que era eso de Shin Sonic. Pensaba que era algún Sonic de colores o brilloso o algo así. Total que cuando investigó y vio que Shin Sonic, pues digamos, es un Sonic con un aspecto un poco más monstruoso. Mercedes le dijo que no se vestiría de eso. Que no era para niños, pero que si quería lo podía vestir del Sonic normal. Pero René lo que hizo fue que cuando vino su papá a casa, le dijo que quería vestirse de Shin Sonic. Y el papá le dio permiso, le dijo que estaba bien. Y Mercedes me comenta que hasta tuvo una discusión con él, porque ella no veía bien que un niño se vistiera de eso. Pero al final se hizo lo que René y su papá dijeron. El caso es que como este personaje es medio nuevo, tuvieron que mandarle a hacer el traje personalizado. E incluso, como lo tuvieron el traje días antes de Halloween, René ya lo usaba casi todos los días, casi todo el día. Y de hecho, jugaba mucho con su papá con el traje puesto. Y su papá raramente le empezó a meter ideas de que con ese traje no tenía que hacerle caso a su mamá, que él podía hacer lo que fuera. Bueno, el papá le empezó a meter algunas ideas extrañas, aunque obvio, todo lo decía de broma. Pero René, quizás porque está muy chico o lo que sea, poco a poco se tomaba en serio esas palabras. Total, pasó el Halloween, René y su papá se divirtieron esa noche y fue justo después de ese día que todo se volvió un caos más grande. Me dice Mercedes que al día siguiente, el papá de René tuvo que salir de viaje y René, desde ese día que se despertó y vio que su papá no estaba en casa, se puso el traje de Shin Sonic y bueno, al principio Mercedes me comenta que ella le decía que se lo quitara porque lo iba a ensuciar y aparte de que ya había pasado Halloween y René decía que no se lo quitaría, que porque él era Shin Sonic y su papá le había dado permiso de hacer lo que quisiera con el traje puesto. Y bueno, Mercedes me dice que desde ahí, a ella ya se le empezó a hacer raro todo esto. Incluso habló por llamada con su pareja, es decir, con el papá de René, y él le dijo que no pasaba nada que lo dejara hacer, que de seguro estaba solamente jugando y que solo quería usar el traje para divertirse. Total que todo ese día hubo un caos. René andaba más hiperactivo de lo normal, corriendo con el traje, diciendo que era Shin Sonic, y bueno, fue un caos para quitarle el traje a la hora de bañarse y de dormir, pero se logró. Aunque al día siguiente era más de lo mismo. Me dice Mercedes que cada que lo recogía del Kinder, René en cuanto llegaba a su casa, quería ponerse el traje y fingir que era Shin Sonic, y que de hecho mordía muchas cosas solo por imitar al personaje. Total que pasaron un par de días más, y en una mañana me comenta Mercedes que le hablaron del Kinder, por qué René había mordido a un niño. Obvio, él no dijo por qué lo había hecho, pero Mercedes sabía que era por eso de que se creía ese tal Shin Sonic de los dientes afilados. Mercedes le preguntó directamente a René, ya en privado, que si por qué había mordido a su compañero, y René no decía nada, simplemente decía que no más, porque sí. En ese punto Mercedes ya estaba mucho más preocupada. Tanto así que volvió a hablar con su pareja, pero este decía que no pasaba nada, que de seguro mordió a aquel niño porque lo estaba molestando. En fin, Mercedes me dice que su pareja le da ese tipo de contestaciones, ya que ni siquiera está en casa y pues no ve los problemas que hay. Entonces todo se lo toma con calma, y siempre dice que todos son unos exagerados. Total, ¿qué otra cosa mala podría pasar? Bueno, pues me dice Mercedes que en una ocasión, días después de esto, René aún seguía con eso de que era Shin Sonic. Entonces ella me comenta que un día estaba bañándose, y de repente escucha que le tocan la puerta del baño. Y era su hijo René que decía que le dolía mucho la panza. Mercedes me dice que ella pensó que él estaba exagerando, o que era cualquier otra cosa insignificante, y le dijo que la esperara a que terminara de bañarse. Pero en eso escuchó que René estaba vomitando, y pues ahí ya se preocupó, salió de la ducha, y vio que René estaba agarrándose muy fuerte su panza. Pues resulta ser que él, por creerse este tal Shin Sonic, había mordido unos productos de limpieza para el baño, e incluso creo que se los había comido. No me aclara Mercedes cuáles productos, si pastillas para el inodoro, o quién sabe qué cosa tóxica, pero el punto es que se lo llevó al hospital justo por esa intoxicación, ya que él se sentía muy mal. Y de hecho, ahí estuvo un día entero, le hicieron algunos procedimientos, lo tuvieron en vigilancia, y demás. Y parece ser, al final, todo salió bien. Mercedes me dice que ya en ese momento, sabía que todo había llegado demasiado lejos, y la gota que derramó el vaso, es que aún ese día cuando llegaron a casa, René se seguía creyendo Shin Sonic, y quería seguir con eso de ponerse el traje, y morder cosas. Vaya una locura. Aunque como todo esto es algo muy reciente, Mercedes lo último que me dice que ha pasado, es que ella está llevando al psicólogo, a René, porque para ella, esto ya ha cruzado un límite. Y de hecho, lo poco que le ha dicho el psicólogo, es que esta actitud de René, de creerse este personaje, en parte está relacionado, a que extraña a su papá, o que quiere llamar la atención, para que él regrese de los viajes donde está, y cosas de ese estilo. Pero ya están implementando, algunas técnicas, para sacarle esa idea de la cabeza, de que sea Shin Sonic. Y bueno, veremos si Mercedes me actualiza, en estos días, cómo va el avance de René. Pero vaya que es una anécdota, completamente surreal. Y que como ya lo vimos, casi pudo haber terminado, en algo fatal. Y tú, ¿qué opinas de esta anécdota, tan impactante? ¿Quién crees, que tiene la culpa detrás de todo esto? René, su papá, Mercedes, bueno, cuéntame, ¿qué opinas? Yo te estaré leyendo, en la caja, de los comentarios. En este momento, te están apareciendo en pantalla, dos videos míos, da click en alguno, y verás algo, completamente, impactante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!